Alfa Vitamins presenta su línea de vitaminas, minerales, antioxidantes, energizantes, adelgazantes y suplementos nutricionales que se requieren para mantener en perfecto equilibrio nuestro organismo. ¿Buscas llegar y mantener tu peso ideal? Alfa Pol es para ti, rico en ácido acético proveniente del vinagre de sidra de manzana que promueve la pérdida de peso, controla el apetito, estabiliza los niveles de colesterol y triglicéridos y además te ayuda a tener una buena digestión. Para el hombre activo, pendiente de su salud y de mantener su cuerpo en óptimas condiciones llegó Multimen, el suplemento más completo en vitaminas y minerales, formulado especialmente para brindarle al sexo masculino las propiedades de un excelente antioxidante. Para la mujer de hoy, dinámica y consciente de los requerimientos del día a día, llega Multi Women, el suplemento creado especialmente para ella con todas las vitaminas y minerales necesarios para incrementar su energía, protegerla de la acción de los radicales libres y así evitar el envejecimiento prematuro. Alfa Iso, terapia hormonal natural para aliviar los estados de ansiedad, está compuesto por isoflavonas de soya que actúan como los estrógenos ayudando a fijar el calcio en los huesos evitando la osteoporosis, minimiza síntomas como el insomnio, dolor de cabeza, sudoración excesiva y calores que sobrevienen en la menopausia. Alfa C, suplemento formulado con vitaminas C que fortalece nuestro sistema inmunológico contra la gripe y el resfriado común. Es un excelente antioxidante que minimiza la acción de los radicales libres, evitando el envejecimiento prematuro y además ayuda a reducir los niveles de colesterol protegiendo a nuestro corazón. Para proteger la salud de su piel, ayudarla a regenerarse y evitar la aparición de líneas de expresión llega Alfa E, suplemento nutricional compuesto por vitamina E, excelente antioxidante que estimula el sistema inmunológico, activa la circulación sanguínea y promueve una óptima salud para su corazón. Protege la salud de tu corazón, brindándole los beneficios de Alfa 3, suplemento compuesto por aceite de pescado rico en ácidos grasos Omega 3, que disminuye los niveles de colesterol y triglicéridos, evitando la formación de coágulos sanguíneos y depósitos de grasa en las arterias. Protege la salud de tu corazón, brindándole los beneficios de Alfa 139, suplemento compuesto por aceite de linaza rico en ácidos grasos 139, que disminuyen los niveles de colesterol y triglicéridos, promueven una saludable función intestinal, mejorando el estreñimiento y el colon irritable. Alfa Folic, te aporta el ácido fólico necesario para la formación de glóbulos rojos y blancos, estimulando el crecimiento adecuado de las células durante los estados de gestación. Además, reduce los síntomas de fatiga, confusión y pérdida de la memoria, característicos de los estados anémicos. Alfa Biotin promueve la salud de tu piel, contribuyendo a su regeneración y evitando la aparición de líneas de expresión. Fortalece cabello y uñas y contribuye a estabilizar los niveles de azúcar en sangre, ayudando a controlar el apetito. Tratamiento natural para mejorar la condición de la piel ante la celulitis. Celulifen está compuesto de una mezcla de hierbas que mejoran la circulación a nivel venoso, aliviando calambres nocturnos, inflamación y escozor en las piernas. Además, es un excelente antioxidante. Collagen Weave C. Mejora notablemente la condición de la piel, retardando la aparición de líneas de expresión. Fortalece cabellos y uñas débiles y además mejora la condición de las articulaciones, tendones y ligamentos. Su contenido en vitamina C hace que sea mejor absorbido por el organismo. Alfa Tina, compuesto por L-carnitina, conocida como la vitamina cardíaca, favorece la pérdida de peso corporal, aumenta la energía física en deportistas y además ayuda a disminuir los niveles de colesterol y triglicéridos en la sangre. Un aminoácido esencial, el glutamín, es el compuesto principal de alfa amina. La lecitina es una sustancia natural que se encuentra en numerosas estructuras del organismo. Alfa Soy facilita la eliminación de depósitos grasos, promueve un buen proceso digestivo, ayuda a reducir los niveles de colesterol y protege el hígado. Una persona que se cuida es una persona alfa vitamins.